Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Es una actividad que se lleva a cabo en varias ciudades, no solo aquí en Paraguay, sino que también es a nivel mundial. El horario de concentración tenemos marcado para las 14 horas, acá sobre la costanera Bólic. Vamos a tener un lindo show con unos chicos que vienen de Asunción, que son ciclistas, especialistas en BMX. Van a traer unas rampas y ahí vamos a tener un lindo show de las 14 horas. Y después, a partir de las 15 horas, ya estaríamos arrancando lo que es en sí el paseo Día Mundial sin Auto. Hace meses atrás tuvimos otra actividad muy parecida, convocando a más de 200 ciclistas. Este año queremos tratar de doblar esa cantidad. Estamos apostando mucho para que lleguemos a más de 400, hasta 500 ciclistas, si Dios quiere. Y tenemos un formulario online en la página de Itapúa Timing, donde la gente puede preinscribirse. Para los interesados que quieran adquirir la remera, tenemos una remera alusiva. El Día Mundial sin Auto, que tiene un pequeño costo de 40.000 guaraníes. Entonces, con ese formulario la gente va a poder reservar la remera y después adquirirla. Y también, con el pequeño costo de esa remera, también va a poder acceder a unos sorteos que se va a estar realizando durante todo el recorrido de ese día. Estamos llamados y comprometidos a cuidar nuestra casa grande, tomando conciencia de que podemos utilizar para trayectos cortos la bicicleta como medio de transporte. Y no solo también de transporte, sino también un elemento muy importante para cuidar la salud y prevenir muchas enfermedades. Es por eso que celebramos este acontecimiento, Día Mundial sin Auto, este sábado 19. Y esperemos que esto se pueda replicar, porque tengo entendido que también en la misma fecha y en la misma hora en la capital del país también se va a estar realizando esto. Entonces, es una sinergia que va a sensibilizar bastante a la población y nosotros queremos que esto se repita, no solamente un día, sino una semana. Y que varias instituciones públicas y privadas adopten este medio tan importante de traslado y dejemos utilizar el auto. Nosotros tenemos caminos buenísimos de todo tiempo, bien señalizados. Yo creo que podemos ya utilizar la bicicleta y posteriormente también crear la necesidad de tener bicisendas aquí en la ciudad de Encarnación.